Siempre odias mis regalos, ni siquiera sé por qué intento. No, no, por favor, déjame terminar. Siempre me ha agradado la idea. Yo como mis muchachos vamos a estar montados en esos aviones F-18 y así lo hice. A última opción, corto, pero hago un long bob. No me quedo aquí, me voy más abajo. En un imá... ¿A qué te refieres? Kelly, ve por tu chaqueta. Vendrás con nosotros. I saw you. Pueden resolver estos casos. ¿Qué te refieres? ¡Buen día para construir arriba y arriba! Chicago debe estar orgullosa de él, porque yo también lo estoy. Le doy la palabra. Ya, ahí está. Gracias. De nada. No, 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 no. No. ...investigar en los juicios por drogas de estos sujetos. La Fiscalía... ¿Por en dónde la puse? Ah, quizá en la alacena. ¡Papá! Aquí vamos. Recuerda, no menearemos. No importa cómo nos presenten.